Música Nada se queda, yo he hecho todo pa' merecer Esta cadena es la guantable de dolor Que cuando no te beso no puedo respirar Siento que me ahogan tus brazos al pesar Eso sigue dando chate de ti mi dignidad No me importa que sabés si me trajías No ves que necesito mejor Hablame, hablame como siempre Si que me querés, yo sé que es mentira Todo es lo que estás diciendo Que soy en tu vida Solo un remordimiento Yo sé que es de pena Me mentí para ganarte Lo sé, sin un poco Sin esa mentira No puedo vivir Anoche No puedo comprobar Que ni la puerta ya está en la vida No me llamo Y no lluví con estos ojos Lo que yo creo que te dió Que siempre hay que volvularme a ser los dos Yo me pregunto que todavía me crees y cerrando los trozos del mundo que jurás Nunca me engañaste que no me olvidarás Yo sé que es mentira, todo lo que estás diciendo Que soy en tu vida, solo un revolucionario Yo sé que es el acero, todo lo que estás diciendo Que es mentira, todo lo que estás diciendo Yo sé que es mentira, todo lo que estás diciendo Gracias 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 Gracias